¿Qué buscas? Esto, algo que me quite la caspa. Un shampoo de belleza, no elimina la caspa. Ve a la farmacia y pide Medicasp. ¿Qué? ¿Eres doctora? Sí. Medicasp es el nuevo producto farmacéutico que ataca la caspa. Su activo mejora la comezón, el ardor y la apariencia del cabello. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp.